Gracias a vosotros. Volveré a tober. Ya lo sabes, aquí estamos. Gracias Miriam, que es que me ha pillado, mira, abanicándome. Tengo un calor, no te rías, ¿tú no tienes calor Gorka o qué? ¿Soy solo yo? Hace calor, pero me ha hecho gracia el realizador que es en plan, Bea, por favor, estate atenta. No, es que la chica tiene calor y con toda la razón del mundo. Siri me ha dicho que 20 grados hace ahí fuera a pesar de que está lloviendo. Aquí con los focos más. Pues imagínate, algo fresquito podríamos tomar como una fruta, un helado de pistacho de ayer o una ensalada, por ejemplo. Oye, hablando de ensalada, hablando de ensalada, ¿con este calor que está haciendo las hortalizas?